Acá estoy en Caleta Lenga Esta Caleta Lenga ¿Dónde está la letra que dice bienvenido a Lenga o Lenga? Vamos para allá ¿Miraste el Cachirupi? Mira Ahí Nosotros andamos aquí Paseando en Caleta Lenga De acá de la comuna de... Claro Esta es una caleta Lenga Que pertenece a la comuna de Hualpén Acá en la región del Bío Bío Venimos a darle la vuelta Este 24 de junio El cual ha sido un día extremadamente lluvioso Pero... Cuando llueve mucho Es donde más vengo acá A disfrutar la playa No sé por qué Pero me... Fascina mucho Yo ando paseando con gente que es de aquí Que vinieron a ver Y después lo voy a subir esto Para que lo vean Sí, pues para que lo vean Porque después no se puede... El mar Al Rilla se le va a congelar el estadio No, ya empezamos ya Ahí está el Damiel Que se va para su lindo Iquique Tarcahuano Ah, te gusta Tarcahuano, ¿cierto? Mucho Mucho te gusta Tarcahuano, ¿cierto? Ah, eso ¿Va a quedar en recuerdo nomás esto? No más gracias 24 de junio del 2023 Va a quedar en puro recuerdo Oye, lo que vamos a tener que ir ¿Sí? No, después te vamos a ir ¿Tú crees que no vamos a venir más? Sí, pero nos van a traer una corfata negra No, vamos a traer ¿Vamos a venir de negro? Oh Oh ¿Vamos a venir con la corfata negra ya? Bueno ¿Es lo que hay? Voy a traer una... Es lo que hay Voy a traer unas flores Y te voy a traer un Johnny negro Oh Oh Un Johnny negro ¿Quién quiere copete? Yo quiero copete Eso era Y pidió una cerveza Aquí los buses son azules Hasta acá llegan los buses Ya, uno, dos, tres Uno, dos, tres ¡Uff! ¿Ves allá acá tenés que tomar una cosa? Sí Ah, hola, bienvenido Y después Claro Y después Adiós Ya también Saca la foto con tu cámara Saca la foto con tu cámara Tío, venga con él Tío, venga con él Tío, venga con él Tío, venga con la foto ¿Cómo que vas a sacar la foto con ella? Ya, tío, venga la foto